Bueno, acá vengo a ver un poquito qué manchas podemos sacar. A ver, a ver, a ver, voy a recorrer y voy a mirar. Después de esta recorrida me di cuenta que la mancha de mate es un clásico en el observador y la vamos a sacar. Uy, esto es una pesadilla, pero vas a ver que no es tanto. Bueno, vamos a preparar la receta para sacar esa mancha de mate. Son dos partes de alcohol. Alcohol rectificado, el alcohol que usamos para las lastimaduras. Son dos partes, siempre vamos a usar la misma, en este caso, tapa. Tenemos las dos partes de alcohol y ahora tenemos una parte de jugo de limón. Muy bien. El ideal es colar esta solución que preparamos. Acá hay un carocito, lo sacamos para que no se pegue en la tela y nos haga otra manchita. Así de simple golpeamos la mancha y ponemos al sol. No dejemos que se seque del todo, volvemos a golpear y volvemos a poner al sol. Y después directamente al lavarropas como hace siempre. No más mancha de mate. Qué suerte la pudimos sacar. Pero este consejo, muchos más consejos desde este sábado 9 y todos los sábados gratis con el observador. ¡Gracias!